¡Expresa sentimiento! ¡Hoy por hoy! ¡Es el juvenil orgullo de Huancabelica! ¡Para todo el Perú! ¡Sí! Es tu pumita, el pumita cazador Y los guerreros del Perú Con el respaldo total de Producciones Salazar Y Yomax Internacional No me caso, no me caso, no me caso con mi mamá No me caso, no me caso, no me caso con mi mamá Que se casen, que se casen, que se casen con quien quieran Que se casen, que se casen, que se casen donde quieran Que se casen, que se casen con quien quieran ¿Para qué me casaría? Para pasar mal la mitad ¿Para qué me casaría? Para pasar mal la mitad Porque siendo solterito Yo me gozo de la mitad Porque siendo solterito Yo me gozo de la mitad Yo me gozo de la mitad ¿Para qué me casen con mi mamá ¿Para qué me casaría? Para pasar mal la mitad Habiendo tantos amores Amores, hay como las flores Como las piedras del camino ¡Vamos, pumita! ¡Aquí está tu gente linda! ¡Bailando contigo! ¡Bailando contigo! ¿Para qué me casaría? Para pasar mal la mitad ¿Para qué me casaría? Para pasar mal la mitad Porque siendo solterito Yo me gozo de la mitad Porque siendo solterito Yo me gozo de la mitad Y yo me paso buena vida Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor Que me demuestra todo su amor Dile, dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor Que me demuestra todo su amor Y ahí están las chicas bonitas Del sur peruano ¡Casador! ¡Casador! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Nos vamos a Paucaragua en Cabelica! ¡Alberto Sánchez! ¡David Huyncho! ¡Por Lirca y toda la vida! ¡Y en Ayacucho! ¡Alberto Vargas! ¡Sombreros el Caballero ¡Guyarias! ¡Anda bailas! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Otrita más! Los guerreros, los guerreros, los guerreros del Perú Esa picadita Y otra mambidita, y otra mambidita Así, así, bailando También está y telandeo Siempre por Paucará Y os dará una hoja ¡Coranchón cantora la vida! Así se goza, así se baila